A veces vuelven necillos, tal vez el miedo los envierra, quizá no hay nadie aquí en la tierra que lo haga como yo. A veces vuelven necillos, tal vez el miedo los envierra, quizá no hay nadie aquí en la tierra que lo haga como yo. Voy en busca de ti, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson. Tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson. Lleva la masa a Watson, hey yo, explotando sapo el capo, que lo bloquea como chapo, me devuelve, tú eres un boquetrapo. Vamos a meter la ceja pa' ver dentro del Guarapá. Y esto te cato, y en esto desde los noventa mato, vato, me has tirado un chorro de pedagato, gato, y en la guerra todos los envadales fueron uno, dos, tres, cuatro. Y en busca de ti, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson, tú no metes cabra, tú eres loco pa' Watson. Tu nombre es esta cabra, tu eres loco, tu eres fake car, tu nombre es esta cabra, tu eres loco, cabrón. Vamos a matar yo, cabrón, vamos a matar yo. Yo soy tu papa, dale suave con tu boca guapa. Tú eres lechón, yo también, yo soy muy guapa. Tu rock en Nueva York, quiero más, papi, papi. Tú eres mi copia, papi, tú eres una chapa. Yo no llores, que pavo estás en capa. En el otro yo una, vete que tengo la idiota. Yo siento el líder, todas las patas y yo tengo un líder. Tú eras mi codita, te acuerdas que eras mi chile del. Te voy a quemarte las cos영ias. Que el berro sato te melone, a la lista, carajo. Ay si te huéras qué voy a sacar la aguata. Tu nombre es el cabra, tu eres loco,ㅅba. Tu nombre es el cabra, tu eres loco, cabrón. Na metas acabra, tu eres loco, maintained. Tu nombre es el cabra, tu eres loco,ichuas. Tu nombre es el cabra, tú eres loco, Tu eres fake car. Tu nombre es el cabra, tu eres loco, cabrón. El Péltaro, con el poder, Mundo King. Oye, tú sabes que yo soy el que toco las reglas de juego. Tu papá, acuérdate que tú no fueras 50 si yo no fuera Don Centrich.